Hola amigos, acompáñenme a preparar unos deliciosos camarones con panko. Por aquí tengo agua mineral witty 300 mililitros. Voy a mezclar un huevo, o mejor dicho, a batir un huevo con polvo royal o polvo de hornear, cucharadita y media. Todos los ingredientes están al principio del video. Lo batimos así ligeramente y agregamos ahora sal, comino y pimienta o mix de pimienta. Voy a usar dos cucharaditas de sal, dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Mezclamos. Le pondremos también un poquito del agua mineral. En total el agua mineral se nos va a los 300 mililitros, pero lo vamos agregando poco a poco. Y ahí mezclamos. Luego vamos a poner la mostaza, que es una cucharada, y la salsa de soya o salsa china, que es una cucharadita. Estos camarones quedan súper ricos y bien crocantes con el panko. Así vamos a mezclar todo. Y ahora le vamos a poner un poquito de harina. El total de la harina son 150 gramos. Entonces vamos a ir mezclando poco a poco. Si vemos que la mezcla está quedando densa, seguimos con el agua mineral. Hasta que nos quede un punto en apado. Y esto lo vamos a reservar por unos 5 minutos. Todo tiene que ir mezclado. Así todo. Gracias por el apoyo que me da y por compartir los videos. Eso me ayuda mucho. Seguimos mezclando aquí. Y después dejamos reposar. Ahora, yo tengo aquí los camarones. Los he abierto en forma de mariposa. ¿Cómo hago? Pues en su lomo le hago una rayita y le quito una vena que traen. Esto sí que hay que retirarle porque puede provocar dolor de estómago o de pronto una alergia. Ahora, retiramos esta vena y le hacemos un corte en el lomo. Pero ese corte no tiene que llegar hasta el fondo. Es solamente encima. Y así abrimos nuestro camarón. No debe llegar hasta el fondo del corte. Aquí hay una venita. Que esto es opcional si la retiran o no porque esta no es dañina. Pero aquí se la voy a retirar. Y de esta manera el camarón obtiene esa forma. Como una mariposita. Ahora, aquí está nuestra salsa. Este es un punto que se llama napado. Le pasamos el dedo y no se mezcla y está ahí perfecta. Entonces ahora pasamos los camarones por esta salsita. Lo bañamos bien. Y luego lo pasamos al panko. Que es un tipo de apanadura. Entonces aquí. Lo bañamos todo muy bien. Ya tenemos el aceite caliente. Cantidad necesaria. Y lo presionamos un poco. Así vamos a hacer con todas. Y ahora a freírlos. Aquí está nuestro aceite. Voy a poner de dos en dos. Y aparte tengo un plato con unas servilletas para que absorba el aceite. Hay que dejarlo dos minutos de cada lado. Para no estar con muchas vueltas al camarón. Viendo de que no se vaya a pegar también el camarón. Lo movemos o lo separamos un poquito. Y ahora lo voy a voltear. Miren ese color doradito. Y la verdad que quedan súper crujientes. Y así vamos a hacer con todos. Y aquí tenemos nuestros deliciosos camarones con panko. Lo voy a acompañar con mayonesa y salsa de tomate. Si usted quiere una salsa rosada, mezcla estas dos salsas. Le agrega mix de pimienta, sal y un poquito de vinagre. Y tiene una salsa rosada deliciosa. Yo por ahora lo voy a dejar así. Disfruten estos ricos camarones.